Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Primero de Mayo, Día de San José Obrero. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Palabra del Señor. En este Día del Trabajo recordamos a San José, como patrono de todos los trabajadores, como obrero, y como no recordar también a Jesús, que en el taller de José se unió a todos los trabajadores, y con su sudor también supo ganarse el pan de cada día. El trabajo en nuestros días ha perdido mucho su sentido de creación, de colaboración y cuidado, que hacen del hombre imagen de Dios, que le confía el cuidado de sus criaturas. Ha tomado más el sentido de una ocupación, de una ganancia o de una máquina. Entonces, a la persona se le mira solamente como una tuerca en todo el entramado de la producción y le hace perder su sentido humano y su dignidad de hijo. Son justos los reclamos de quienes no tienen trabajo y no encuentran posibilidades para sostenerse y sostener a su familia. Pero, mientras más se privilegie el sentido económico sobre el sentido social y humano, será difícil crear nuevas estructuras y situaciones que ayuden a una vida más digna para todos y cada uno de los hombres. Es triste comprobar las injusticias de un sistema que produce cada día más pobres y que se olvida de la dignidad de las personas y mira solamente las ganancias y los intereses económicos. Es muy difícil en esas circunstancias descubrir la verdadera dignidad y el valor del trabajo. Sin embargo, deberemos seguir luchando por crear condiciones cada vez más dignas para los trabajadores y nuevos y mejores empleos para los jóvenes y tantas personas que se encuentran sin trabajo. El Papa Francisco escribe una hermosa carta sobre San José donde nos representa como el obrero, el padre de familia responsable, el esposo fiel. Y al contemplar a José, nos enseña que no hay orgullo más legítimo que ganarse el pan con el propio trabajo y un salario digno. Toda persona deberá tener trabajo, techo, salud y educación como bases para un desarrollo integral. En este día, sintamos a San José como un obrero y un trabajador más. En este día también sintamos muy cercano a Jesús que con sus manos transforma y alimenta, que acompaña a cada hermano y hermana en sus actividades, que da sentido a nuestras vidas. Hagamos nuestra oración y nuestro compromiso con quienes no tienen trabajo o lo tienen en condiciones inhumanas. Que Cristo obrero camine en este día con nosotros y lo sintamos muy cercano acompañándonos en las labores de cada día. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!